... Expertos piden en el Congreso Nacional de Seguridad Vial en Logroño que se conserven y mantengan las carreteras para no poner en peligro la seguridad vial. Hola, buenas tardes. El presidente de la Rioja, Pedro Sanz, en la inauguración, ha destacado la inversión de 233 millones de euros en infraestructuras terrestres en los últimos 10 años en nuestra comunidad. De la calidad de la red viaria y de la seguridad vial se habla en este Congreso. La Asociación Española de la Carretera advierte que si se reducen los presupuestos de las administraciones públicas para la conservación y mantenimiento, se pondrá en peligro la seguridad vial. Las últimas inspecciones han detectado baches y fisuras incluso en carreteras de alta capacidad. En determinadas ocasiones se ve obligado a circular por el carril izquierdo porque el carril derecho está muy deteriorado por el paso de los vehículos pesados. Eso quiere decir que las labores de mantenimiento que se están desarrollando son claramente insuficientes y yo creo que llaman la atención claramente. El 90% de los ciudadanos españoles circulan por carretera y el 85% de las mercancías del país circulan por carretera. Se puede jugar con muchas cosas pero con infraestructura de carretera no se debe. Deficiencias en el estado del firme pero también en la señalización vertical, marcas viales, sistemas de contención e iluminación. Los técnicos advierten que si no se invierte en la conservación y el mantenimiento, a medio plazo habrá que actuar en la reconstrucción, para lo que no habrá dinero.